El ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, dejó las filas del Partido Acción Nacional en el que militó durante 38 años y en el que en el 2006 los llevó a los pinos y anuncia la creación de un nuevo partido político, teniendo como base la asociación política libre que encabeza su esposa Margarita Zavala. La renuncia de Calderón del partido que tuvo entre sus fundadores a su padre Luis Calderón Vega se veía venir desde que Zavala abandonó las filas de ese partido tras de que no logró la candidatura presidencial del mismo y el choque con Ricardo Anaya, quien por aquellos días era el dirigente nacional. Ahora ambos se disponen a crear un nuevo partido político y la pregunta es, ¿están en el ánimo de los votantes mexicanos tras su paso muy cuestionado por la presidencia de la República? Habrá que ver, no la tienen fácil.